Muchas gracias también a ustedes que ya andan ahí conectándose y saludando para asistir a esta primera videoconferencia de 2021 en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. Bueno, ¿cómo decidir en tiempos de incertidumbre? Esa es la cuestión que planteamos esta tarde y para orientarnos en esta tarea, a veces extraordinariamente compleja, nos acompaña alguien que considera que decidir es posiblemente lo más relevante que hacemos en nuestra vida. Tanto es así que Pablo Maella ha dedicado gran parte de su tiempo a estudiar de qué manera tomamos decisiones, qué influye en ese proceso que hace que insistamos en determinadas equivocaciones y sobre todo cómo podríamos hacerlo mejor. Licenciado en filosofía y letras por la Universidad de Barcelona, Pablo Maella optó por el contexto empresarial y los recursos humanos para desarrollarse profesionalmente. Es asesor, asesor, profesor, le gusta, dice ayudar a las personas y a las organizaciones y bueno a esto se dedica desde hace más de 20 años. Es máster en administración y dirección de empresas por IES Business School y máster en personal management por la London School of Economics. Es autor de varios textos especializados en esta materia y de ellos nosotros vamos a destacar dos centrados en la toma de decisiones. Isever a la vista, Principios para tomar decisiones sin hundirse, que recibió el premio LIDAR al Mejor Libro de Gestión de Empresas del año 2010. Y con la misma piedra, los 10 errores que todos cometemos al decidir. Ambos publicados por la editorial Empresa Activa y en ambos casos una autoría compartida con Miguel Ángel Ariño. Esta tarde queremos despejar dudas respecto a esto, ¿no? ¿Cuáles son los errores comunes en una decisión tomada? Las personas nos equivocamos más o menos en las mismas cosas a la hora de decidir, ¿qué es lo que tenemos que saber para adoptar una mejor decisión? Sobre todo, como decía Francisco Reyes, en estos tiempos en los que tenemos más bien pocas certezas, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Señor Mailla, buenas tardes. A la conclusión de su exposición haremos como siempre, ¿no? Abrir el tiempo para trasladarle las cuestiones o comentarios que vayan surgiendo en el chat del foro, en ese punto de encuentro de esta comunidad de Foro E. De momento vamos a escucharle con atención cuando usted quiera, cuando esté preparado, nos avisa y vamos con su primera exposición. Al resto ya veo todas las intervenciones, muchas intervenciones. Les damos la bienvenida a todos y a todas. Señor Mailla, cuando usted quiera. Pues muchas gracias Francisco por invitarnos a dar esta conferencia. Estoy encantado de estar aquí y muchas gracias Rocío por la presentación del currículum que has hecho. Y a todos los que desde vuestros lugares de trabajo o desde vuestras casas, como estoy yo ahora mismo, pues nada, encantado de estar aquí esta tarde con vosotros y que podamos compartir aspectos sobre lo que es la toma de decisiones y más en los tiempos de incertidumbre. Vamos a hablar de tomar decisiones, que es algo sobre lo cual todos tenemos práctica. O sea, hay temas que igual se pueden tratar, que uno puede tener más o menos familiaridad con ellos. El que vamos a ver ahora, que es la toma de decisiones, pues es algo que todos conocemos porque todos tomamos decisiones, pero además es que lo hacemos desde una perspectiva diaria. O sea, no es algo que se nos quede lejano, pero vamos a hablar de algo cercano. Y con respecto a las decisiones me gustaría empezar señalando dos cosas. Primero, la importancia que tiene la toma de decisiones en nuestra vida. Al final podemos decir que decidir es vivir y vivir es decidir. O sea, nuestra vida la conformamos en función de las decisiones que vamos tomando. Un momento dado, pues decidimos igual si estudiábamos una carrera o no estudiábamos, decidíamos si vivíamos en pareja o no vivíamos, también en su día tuvimos igual que decidir o todavía tenemos que decidir con quién vamos a vivir, etc. O sea, toda nuestra vida se va conformando en base a las decisiones que nosotros vamos tomando. Entonces es un aspecto importantísimo, es una relevancia impresionante. Y sin embargo, la gran paradoja es que no se nos enseña a decidir. O sea, nuestra vida va en función de las decisiones que tomamos y por otro lado, al menos dentro de lo que es el sistema educativo, o hasta donde yo conozco, no hay una enseñanza formal sobre el hecho de cómo podemos mejorar la toma de decisiones. Por un lado vemos que siempre es relevante y por otro lado, oye, pues tenemos que ir aprendiendo cada uno en la medida que pueda. Claro, esto, ¿qué nos lleva? Nos lleva a que con frecuencia comentamos errores tomando decisiones y que no aprendamos de ellas. Sin embargo, un poco la idea o los trabajos que hemos hecho con mi colega Miguel Ángel Ariño es el hecho de decir, oye, podemos aprender a tomar mejores decisiones. O sea, no solo es cómo nosotros decidimos y ver esas consecuencias de esas decisiones, sino que nosotros podemos ver cuál es el proceso que hemos hecho para tomar decisiones y en función de esto, mejorarlo. No estamos condenados a repetir siempre los mismos errores. Entonces, yo quiero compartir con vosotros hoy cinco principios que nos pueden ayudar a mejorar nuestra toma de decisiones y más en entornos de incertidumbre. El primero es identificar claramente nuestros objetivos. Cuando vamos a decidir, saber exactamente qué es lo que queremos conseguir. Ya veréis que en los principios no es que sea nada del otro jueves, pero muchas veces tomamos decisiones sin tenerlos en cuenta. El segundo es que no nos engañemos y que evitemos los sesgos emocionales que todos tenemos a la hora de decidir. Hay muchas trampas mentales en el tema de las decisiones. Salir de ellas no siempre vamos a ser capaces de salir, pero, sin embargo, ser consciente de los sesgos emocionales que existen nos puede ayudar a prevenirlos. El tercer principio que quiero compartir esta tarde con vosotros es reconocer la incertidumbre y gestionarla. Y más en momentos como ahora. Es el hecho de decir, toda decisión tiene incertidumbre. Si no tuviera incertidumbre, no sería una decisión relevante en el sentido de que no implicaría ningún proceso. Si sabemos quién va a ganar el partido de fútbol, la decisión sobre la quiniela, desde luego, no implica ningún tipo de riesgo. El problema es que la tenemos que decidir sin saber cómo ha quedado el partido, es decir, con incertidumbre. Por tanto, reconocer la incertidumbre es otro de los aspectos que tocaremos. Luego, el hecho de tener en cuenta que nuestras decisiones tienen consecuencias es algo que es súper obvio. Pero muchas veces decidimos sin tener en cuenta o sin acabar de tener muy claras cuáles son esas consecuencias de las decisiones y luego pasa lo que pasa. Y algo también fundamental, que es de perogrullo, que es lo que dices, hombre, lo que decidas, al final lo que decidamos, que no se quede en la mera decisión, que lo pongamos en la práctica. En entornos de alta incertidumbre, estos principios todavía requieren que los apliquemos con una mayor prudencia. ¿Por qué? Porque la incertidumbre lo que implica es un desconocimiento sobre el futuro. Y cuando ese desconocimiento sobre el futuro es mayor, lo que tenemos que hacer es ser muchísimo más prudentes. Esto es como conducir por una autopista a plena luz del día o conducir por una carretera secundaria complicada y sin luz. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos? Generalmente la gente. ¿Qué es lo que hace la gente cuando está en la carretera sin luz, complicada y secundaria? Pues lo que aplica es una conducción de mayor prudencia. Pues en la toma de decisiones lo mismo, en entornos de alta incertidumbre, mayor prudencia con estos principios. ¿Vale? Oye, pues este es el marco de lo que quiero compartir con vosotros esta tarde. Si os parece bien, empezamos con los principios. Antes, deciros las fuentes, ya lo ha dicho Rocío, pero las fuentes de los temas o los libros que nosotros hemos trabajado en concreto sobre el aspecto de las tomas de decisiones. Hablo de nosotros porque en medios he puesto la foto de mi colega Miguel Ángel Ariño, que es con el que trabajo todos estos aspectos. Si queréis más información tenéis los libros, si no queréis los libros, ahí también tenemos nosotros muchos artículos colgados en abierto en internet, podéis echar mano de ellos. Muy bien, pues venga, vamos a por los principios. El primero es identifica claramente tus objetivos. En Alicia, en el país de las maravillas, hay un momento, los que la habéis visto, la versión de Walt Disney, hay un momento que Alicia va corriendo, corriendo con mucha prisa. Tengo prisa, tengo prisa, tengo prisa. Y entonces llega un momento que lleva una encrucijada de cuatro caminos. Y entonces cuando llega a la encrucijada de cuatro caminos, el gato ese está ahí al lado, de arriba en un árbol subido. Y entonces le dice a Alicia, tengo prisa, tengo prisa. ¿Qué camino he de coger? De los cuatro. Y entonces el gato le pregunta, le dice, ¿dónde quieres llegar? Y dice, no lo sé, no lo sé, pero tengo prisa. Y entonces le dice, pues da igual el camino que cojas, que si no sabes dónde ir, no vas a llegar. Y la cuestión muchas veces en la toma de decisiones es esto. Si no sabemos exactamente qué es lo que queremos conseguir con una decisión, difícilmente llegaremos. Hombre, y a veces se dice, hombre, es que todo el mundo sabe qué es lo que quiere conseguir con una decisión. No, muchas veces damos cosas por supuestas, muchas veces pensamos, lo tenemos más o menos claro, pero vale la pena especificar exactamente qué es lo que nosotros queremos conseguir. Al final, la pregunta que nos tenemos que hacer antes de decidir es qué es lo que quiero o qué es lo que necesito conseguir con esta decisión. Y entonces, una vez que lo tengamos claro, podremos orientar nuestra decisión. En cierta ocasión, estábamos trabajando con una empresa que decía, oye, estaban diciendo, no sabemos si subir o no subir los precios. Y tenían un cierto debate interno entre esto, si lo subimos, si no lo subimos, etc. Al final, la cuestión era que no tenían muy claro qué es lo que querían conseguir subiendo los precios. Si tú tienes claro que lo que quieres es cuota de mercado, entonces no subas los precios. Si tu objetivo, sin embargo, es ganar rentabilidad, entonces sube los precios. La decisión es si subo o no subo los precios. La decisión es qué es lo que quiero conseguir con el tema de los precios. Y entonces eso nos ayudará a tomar la mejor decisión. Segundo principio. Aquí nos extenderemos un poco más porque entraremos en los sesgos. Que es no te autoengañes y evita los sesgos a la hora de decidir. Una cuestión clara. Los seres humanos somos racionales, pero no solo somos racionales. Es más, de hecho, somos como bastante emocionales. Las personas no solo tenemos razón, también tenemos emoción y dentro de esa emoción tenemos unos sesgos emocionales que influyen muchas veces de manera inconsciente en nuestra toma de decisiones. Ahora los Reyes me han traído un libro, que es de esto que os comparto vosotros la portada. Todavía no lo he empezado a leer, que se llama Emoción y Sentimientos. Lo me quedo con el subtítulo, que es lo que quería compartir con vosotros. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Y entonces, este hecho lo tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Porque nosotros nos pensamos que lo estamos haciendo todo desde la racionalidad. Y muchas veces lo que hacemos es decidimos con la emoción y utilizamos nuestra razón para justificar o argumentar aquello que hemos decidido desde una perspectiva emocional. Entonces, hay unos sesgos emocionales. Amazon. Para que veamos un poco también la capacidad que tenemos nosotros de entrar dentro de esos sesgos y autoengañarnos. Amazon, cuando empezó, era una librería virtual. Lo que vendían eran solo libros. Entonces, entre las condiciones que daban era que si tú comprabas un libro, pagabas, no lo sé, creo que eran 3 euros de gastos de envío. Pero, si hacías compras hasta 20 euros, entonces el gasto de envío no te lo cobraban. ¿Qué es lo que hacía la gente? La gente, en vez de comprar el libro que necesitaba, compraba dos o tres libros, o sea, compraba dos libros más para que subiera 20 euros y así le saliera, se ahorrase el envío gratis. Claro, al final fijaros que si los libros no te interesan o difícilmente te vas a leer el que has comprado para que encima y todo tengas dos libros más, al final acabas comprando y gastando más dinero teniendo cosas que en principio no querías tener solo para ahorrarte 3 euros de los gastos de envío o solo para ahorrarte el gasto de envío ganas más. Claro, gastas más. Al final, fijaros que es que es muy fácil que nos autoengañemos. Nosotros somos vulnerables a los sesgos emocionales. Esto es como aquel que dice, no, a mí la publicidad no me influye. Bueno, es que te influye, lo que pasa es que no te das cuenta que te está influyendo. Pues esto es lo que nos ocurre. Entonces, me gustaría compartir con vosotros algunos sesgos. Hay muchos, están todos muy tipificados, etcétera, pero me gustaría compartir algunos que desde nuestra perspectiva son bastante usuales. El primer sesgo es el sesgo del marco de referencia. El marco de referencia, o sea, cómo se enmarca una decisión, condiciona la decisión que nosotros vamos a tomar. Según nos hagan un planteamiento u otro, tendemos a tomar una decisión u otra. Esto está comprobado, por ejemplo, personas que tienen que pasar una operación delicada de estas de vida o muerte por una enfermedad. O sea, si a esas personas se les dice que tienen un 20% de posibilidades de sobrevivir, hay una tendencia superior a aceptar hacer la operación que a las personas que les dicen que tienen un 80% de posibilidades de fallecer en la operación. Entonces, acostumbran a decir que no. Claro, fijaros, la realidad es la misma, pero como el marco de referencia nos lo han cambiado, nos impulsa a tomar una decisión u otra. También, por ejemplo, podemos ver el ejemplo que hay de los buenos comerciales de pisos. Si uno va y dice, mira, yo quiero un piso que tenga estas características, esta terraza, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Los buenos comerciales lo que hacen es, dentro de su cartera de productos, en la primera visita que te van a hacer, va a ser uno que no sea el que sea más adecuado de lo que tú estás pidiendo. ¿Por qué? Porque si el primero que te presentan no es exactamente lo que tú querías, entonces le empiezas a encontrar pegas. Pero si antes te presentan dos que se distancian más de lo que tú querías, cuando llega el tercero, entonces te agarras a él. Y lo que en primera instancia hubieras dicho que no, luego en tercera instancia dices que sí. ¿Por qué? Porque estamos sesgados por cómo nos plantean las cosas. Permitirme un último ejemplo con respecto al marco de referencia, porque considero que es suficientemente relevante. Esto es la oferta de suscripciones, esto es un caso real, para la revista The Economist. The Economist en su día ofrecía a sus posibles suscriptores estas dos posibilidades, la suscripción online o la suscripción en papel y online al mismo tiempo, cada una con su precio. Entonces, ¿qué es lo que escogieron los suscriptores? El 68% de los suscriptores cogió la suscripción online, que era bastante más barata, y el 32%, solo el 32% cogió la suscripción en papel y online. ¿Hasta ahí? Bien, cada uno cogió lo que quiso. Pero fijaros, cogieron y añadieron otra posibilidad, esta misma. Dijeron, te puedes suscribir online, te puedes suscribir en papel y online, y te puedes suscribir solo en papel. Y entonces, al precio mismo que suscripción en papel y online, ¿qué es lo que pasó? Pues que, efectivamente, nadie cogió la suscripción solo en papel. Pero mirad cómo cambiaron las otras suscripciones solo por introducir este elemento. Las suscripciones online pasaron del 68% al 16% y las suscripciones en papel y online pasaron del 32% al 84%. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Ostras, que si nosotros vemos que la suscripción en papel y online te vale la misma que la suscripción en papel, vas a por esa, aunque no la necesites. Y esta es la cuestión, ¿eh? Te cambia el sistema y entonces nosotros hacemos, tomamos otras decisiones distintas, distintas a lo que nos interesaba, solo porque nos han cambiado el marco de referencia. Ese es el cómo aminorar el sesgo del marco de referencia. Hombre, lo primero es dejar de decidir por comparación. Hay que tratar de evitar decidir por comparación. Cuando nos ponen unas alternativas, nos cuesta salir de eso y nos ponemos a pensar en cuál de las dos alternativas decidimos, pero igual nos interesa salir de allí. Oye, igual si nos han presentado tres pisos, no tenemos por qué escoger entre esos tres pisos. Puede haber otra vida más allá de eso. Si nos están dando tres opciones de suscripción, igual hay otras. O sea, dejar de decidir por comparación. Y lo segundo es tener claro qué es lo que quiero y comprobar si esa decisión lo satisface. Oye, ¿yo quiero online, la suscripción online o también la quiero en papel? Porque si yo no la quiero en papel, ¿por qué voy a pagar más por tenerla en papel? La idea es esto, dejar de decidir por comparación y tener claro qué es lo que quiero. El segundo sesgo que quería compartir con vosotros, el sesgo de la subjetividad. O sea, las personas vemos las cosas como nos gustaría que fueran en vez de como realmente son. O sea, tenemos tendencia a imaginarnos las cosas como nos encantaría que fueran. Por ejemplo, el Titanic era llamado el insumergible. Todo el mundo decía en prensa tal, no sé qué, que era un barco que no se podía hundir. Y entonces le apodaban el sobrenombre del insumergible. Claro, si tú te piensas que el barco que estás capitaneando es insumergible, entonces no es de extrañar que lo cojas y lo estampes contra los icebergs. Porque claro, como es insumergible, no se va a hundir. Al final, estas percepciones subjetivas, ¿por qué tenía que ser insumergible? Pero simplemente porque yo pensaba y nosotros creíamos que era insumergible. Pues resulta que no. Lo mismo muchas veces pasa con aspectos de fusiones entre empresas. Por ejemplo, la fusión entre Daimler y Chrysler, o sea, entre Mercedes y Chrysler. Fue una fusión que se empezó y al final se echó marcha atrás. ¿Por qué? Hombre, porque los que estaban liderando la fusión decían, sí, hombre, ya verás lo bien, cómo nos compenetraremos, qué sinergias conseguiremos, tal, tal, tal. Pero bueno, eso era una percepción subjetiva. La objetividad es que la cultura imperante en Chrysler y la cultura imperante en Mercedes-Benz es que no juntaban, no se unían para nada, eran como agua y aceite. O sea, tú, claro, sí, va a funcionar, va a funcionar. Pues resulta que no, simplemente es una percepción subjetiva, un sesgo que nosotros tenemos de que nos gusta un poco engañarnos en este sentido. ¿Cómo aminorar el riesgo de la percepción subjetiva? Hombre, pues tratando de ganar en objetividad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo primero es desafiar nuestros planteamientos. Oye, es posible que el barco realmente, yo pienso que es insumergible, vale, pero es posible que realmente se sumerja, ¿sabes? Oye, yo creo que esta fusión va a funcionar la mar de bien y tal y todo va a ir muy bien. Vale, oye, es posible que no funcione. O sea, ponernos también en su posición contraria, a ver si es plausible. Luego también, para ganar en objetividad, buscar información. Información que sea objetiva. Y también contrastar con otros. Oye, mira, yo esto lo veo de esta manera. ¿Tú cómo lo ves? Esto no sé qué. Hombre, no son cosas que nos van a solucionarlo todo, pero nos van a ayudar a salir de nuestra subjetividad y a caer y a evitar caer en el sesgo de la subjetividad. Otro sesgo que quería compartir. No aceptamos las pérdidas. Los seres humanos, en general, aborrecemos perder. O sea, no nos gusta nada perder, nada, ni a las canitas. De hecho, hay más disatisfacción en perder, por ejemplo, 50 euros, que satisfacción en encontrárselos. ¿Por qué? Porque no nos gusta perder. Algo que teníamos lo dejamos de tener, esto lo llevamos muy mal. No aceptamos las pérdidas. Entonces, al no aceptar las pérdidas, tenemos una resistencia a aceptar que algo está saliendo mal. O sea, nos cuesta decir, oye, esto no está funcionando. Esto no va. Por ejemplo, tenemos el caso del Concorde. El Concorde, ¿qué era? Era un avión que atravesaba todo el continente para Estados Unidos que nunca funcionó bien. Era un avión muy rápido, tal, no sé qué, pero nunca funcionó bien económicamente. Efectivamente, hacía el trayecto un poco tiempo, tal, y venga. Y no continuaba, pero continuaban manteniendo la línea, continuaban manteniendo la línea, más pérdidas, más pérdidas, más pérdidas. Bueno, al final lo acabaron quitando, pero porque uno explotó. Pero es el hecho de decir, ostras, estamos pérdidas tras pérdidas y continuamos en el mismo sentido. Ostras, en vez de coger y decir, vamos a parar, oye, esto no está. Pero, ¿qué pasa? Que cuando paramos, en el momento que abortamos el proyecto, es cuando realizamos la pérdida. Es cuando nos tenemos que decir, ostras, hemos perdido. Y eso no nos gusta nada, ¿no? Entonces, no aceptar las pérdidas, lo que nos lleva es, muchas veces, a huir hacia adelante para no admitir la pérdida. Este es el caso del Baris Bank, que era este chico que aparece en la foto. Tiene el dudoso honor de haber quebrado uno de los bancos más antiguos de, creo que era de Londres, de Inglaterra. ¿Por qué? Porque él hizo unas apuestas en bolsa con dinero del banco, perdió. ¿Y entonces qué es lo que hizo? Pues apostó más, dobló la apuesta y consiguió resarcir pérdidas. Bueno, muy bien, hasta ahí bien. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que volvió otra vez a perder y utilizó el mismo mecanismo. Apostó más, apostó más. Eso de apostar el doble, de apostar el doble. ¿Qué es lo que acabó pasando? Pues que acabó quebrando el banco. ¿Por qué? Porque si tú, en el momento que te paras y dices, ostras, estoy perdiendo esto, en ese momento, psicológicamente, tienes que aceptar la pérdida. Y eso lo queremos evitar a todo momento. ¿Y qué es lo que hacemos? Huir hacia adelante. Que es lo que pasa en los casinos. Cuando pierdes dinero, continúas jugando. Vas perdiendo más, pero continúas jugando. Porque es en el momento que te vas cuando tienes que aceptar la pérdida. Y eso es lo que no queremos. Claro, ¿cómo aminorar el sesgo de no aceptar las pérdidas? Hombre, una cuestión que parece de perogrullo, pero que vemos que en la realidad no es tan así. Es no insistir en el error. Creo que es Warren Buffett que dice, lo primero para salir de un hoyo es dejar de cavar. Si algo no te está funcionando bien, si una decisión que has tomado no va bien, pues da marcha atrás, aunque sea doloroso, porque no nos gusta perder, pero sé capaz de dar marcha atrás y busca otras alternativas. Siguiente sesgo que quería comentar. El hecho de ser prisionero de las propias ideas. O dicho de otro modo, ser un cabezota. O sea, cuando nos aferramos a una idea nos cuesta mucho cambiar de opinión. Mucho. Aquí tenemos el ejemplo del Challenger. El Challenger fue una nave espacial que en el momento justo de su lanzamiento, pues explotó. Fue una tragedia y una tragedia muy triste. Bueno, pues, oye, ¿qué es lo que pasó? Pues cuentan los expertos que se tenían datos respecto a que los motores a unas temperaturas bajas no acababan de funcionar bien. El día del lanzamiento hacía frío, por tanto, no era el mejor día para hacer el lanzamiento. Pero como estaba toda la prensa, como estaba todo allí funcionando, como era el día que habíamos previsto hacerlo, que habían previsto hacerlo, pues hicieron el lanzamiento. Bueno, pues asumieron unos riesgos inasumibles y pasó lo que pasó. Claro, si yo tengo previsto que el lanzamiento es esto, pase lo que pase, pues resulta que el sesgo me hace a que haga el lanzamiento. Claro, tenemos un compromiso incondicional con un curso de acción predeterminado desde el principio. Oye, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a no sé qué. Y entonces, a partir de ahí, buscamos razones que avalan nuestra alternativa y no consideramos las razones que nos la cuestionan. O sea, nos volvemos a autoendañar. Cuando nosotros queremos hacer algo, empezamos solo a ver las cosas buenas de eso que queremos hacer y las cosas malas intentamos ocultarlas. O sea, nosotros mismos nos encargamos de engañarnos. Esto fue lo que pasó también en el hundimiento del Titanic. Resulta que el Titanic iba a toda velocidad en dirección a los icebergs. ¿Qué es lo que pasó? Recibió durante el día más de 20 mensajes de otros barcos que les decían, ojo que vais hacia los icebergs, ojo que vais hacia los icebergs. Ni variaron el rumbo significativamente, ni hicieron nada. O sea, continuaron en lo mismo, a la misma velocidad y en el mismo rumbo. Claro, después de 20 avisos, lo mismo, la temperatura del aire subió, la del agua, las temperaturas bajaron y bajaron mucho porque se acercaban a la zona helada y continuaron sin hacer caso a esto. ¿Por qué? Porque no nos interesa la información y no nos interesan los datos que van a poner en cuestión aquello que nosotros queremos hacer porque somos prisioneros de nuestras ideas. Y entonces no le hacemos caso. ¿Tú qué sabes? Y tú de esto no tienes ni idea. Y tú no sé qué. Venga, a lo nuestro. Y luego a veces pasa lo que pasa. ¿Cómo minimizar este sesgo? Hombre, pues nos puede ayudar en este sentido piderle opinión y escuchar a los demás. En vez de ser tan cabezotas con lo nuestro y tal, oye, ¿es prudente hacer el lanzamiento hoy? Oye, vamos a escuchar estos mensajes que nos están enviando para que nos cambiemos de, cambiemos en la trayectoria o que aminaremos la velocidad. Vamos a escuchar a los demás y pedir opinión. Nos ayudará en este sentido. El otro sesgo es propiamente el autoengaño. Muchas veces nos conformamos con decisiones que son manifiestamente inapropiadas. Pero decimos, bueno, yo ya he hecho algo. El capitán del barco. El capitán del barco del Titanic sí que tomó una decisión. Pero miró tan poco el rumbo, miró tan poco el rumbo que igualmente no salía de la zona, dice Berks. Pero él ya debió pensar, mira, yo ya tomo una decisión. Yo ya he hecho algo. Aunque sepa él que es manifiestamente insuficiente, pero unas veces nos autoengañamos diciendo, bueno, yo ya hice algo. Lo mismo con las barcas para el desalojo. Resulta que el Titanic sacó cantidad de los botes de salvamentos que tenía para que pudieran tener unas buenas vistas desde cubierta. Entonces, dejaron una cantidad muy insuficiente que en caso de accidente no se podían salvar prácticamente ninguno. O muy poca gente. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando luego en las investigaciones le dijeron al armador, oiga, ¿y usted por qué quitó tantos botes? Él dice, hombre, es que yo ya decidí bien. Porque yo lo que hice fue poner unos botes más de los necesarios según la ley. Ya, pero eso es autoengañarse. Porque aunque sean unos botes más de los necesarios según la ley, son del todo insuficientes para salvar a la gente en caso de que haya un accidente. Pues son estas decisiones de que nosotros nos engañamos. Bueno, yo ya he hecho algo. Hombre, es que yo ya puse más botes de los que tocaban. Bueno, es que yo ya viré un poco. Pero casi de la única manera que estamos haciendo es autoengañarnos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo aminorar el riesgo del autoengaño? Lo que tenemos que decir, esta decisión que he tomado, ¿resuelve realmente el problema que tengo? ¿O simplemente es algo cosmético para quedarme tranquilo? Porque es que si no, es que nos estamos haciendo trampas al solitario. Muy bien. Otro sesgo es infravalorar el futuro. Infravaloramos las consecuencias futuras dando mucho peso al presente. En esto es lo que está basado toda la venta a plazos. Tú coges y te compras el coche, el coche lo disfrutas desde el día de hoy y el dolor del pago va viniendo a medida que va pasando el tiempo. Claro, esto nos hace a que a veces aceptemos unas hipotecas impresionantes para el futuro por tener el placer o el goce en el presente. Y decidimos cómo si ese futuro no fuera a llegar y entonces igual nos compramos una casa por encima de lo que podemos pagar, nos pagamos o cualquier cosa de estas, de adquisiciones, etc. O cogemos un trabajo que nos va a pagar mucho tal, no sé qué, que vamos a cobrar mucho y entonces nos tientan con el trabajo pero luego resulta que va a ser de un curro bestial y lo sabemos pero no le hacemos ni caso. ¿Por qué? Porque el futuro ya llegará, el futuro ya llegará, a mí lo que me importa es el presente. Claro, y entonces pasa lo que pasa, que el futuro acaba llegando y aquello que antes era futuro se convierte en presente y tenemos que hacer frente a ello. ¿Cómo aminorar el sesgo de la infravaloración del futuro? Es una pregunta muy importante que hay que hacerse. Cuando es una decisión que el disfrutes ahora y el costes en el futuro, la pregunta que nos conviene hacernos es si lo que voy a tener que hacer en el futuro lo tuviera que hacer ahora, ¿me compensaría? Y si la respuesta es no, mejor que no tomemos esa decisión porque estamos dentro del sesgo de infravalorar el futuro. Esto es un experimento hecho en los años 50. Se les presentaba a 10 personas esta misma situación que vosotros estáis viendo. De las 10 personas solo se hacía el experimento con uno. Un conejillo de indias, los otros 9 estaban conchabados. Entonces, ellos podían mirarlo todo, tal, no sé qué. Os he señalado en color claro que es la 2, la respuesta adecuada. Entonces, el experimento estaba diseñado de manera que el conejillo de indias salía el último. Estaban todos, tenían que decirlo, cuál era la línea que tenía la misma longitud, la tenían que señalar todos en público. Pero el último en señalar era el conejillo de indias. Claro, si uno lo ve y puede con tranquilidad mirarlo, etcétera, se ve que es la 2. Queda claro, digamos, que es la 2. Entonces, hasta ahí la respuesta a todo el mundo la sabía que era la 2. Pero en el experimento sale el primero, sale a la pizarra y lo que hace es señalar la 3. Claro, el que está de conejillo de indias, lo primero que debía pensar es, ostras, este tío está ciego, no se entera de nada, vaya vista que tiene. Pero sale el segundo y vuelve a señalar la 3. Claro, el conejillo de indias, el conejillo que están haciendo el experimento, pues lo mismo diciendo, jo, otro que no se entera de nada, aquí nadie ve ni torta. Pero viene el tercero y vuelve a señalar la 3. Claro, el conejillo de indias empieza, oye, vamos a enfocar mejor esto. Oye, ¿qué es la 2 o la 3? A mí me parece que es la 2, pero no sé. El cuarto señala otra vez la 3, el quinto la 3, el sexto la 3. Entonces ya al final, el noveno la 3, ya tiene que salir él y entonces coge, se acerca, tira, bum, 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 y señala la 2. Y esto pasó en más del 40% de las ocasiones. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? ¿A qué sesgo nos lleva esto? Esto nos lleva al sesgo de la presión grupal. O sea, muchas veces, muchas veces, nosotros decidimos lo que no queremos decidir por la presión del grupo. Y acabamos diciendo que nosotros pensamos realmente que la línea es la 2, pero acabamos diciendo que es la 3 por la presión del grupo. Porque si dices, ostras, ahora sí se van a pensar que yo aquí el único y tal, que no sé qué, que no me entero, que bum, bum, bum. Y aunque yo creo que es la 2, digo otra cosa. Y esto es un sesgo muy grande para la toma de decisiones específicas en grupo. Que es lo que se llama la paradoja de Abilón. Es una historia que se cuenta de una situación en un rancho americano de los años 60 que van a un matrimonio a pasar el sábado a comer a casa de un amigo. A casa de unos amigos que viven en el rancho. Entonces, el señor del rancho, cuando ya están allí, porque tienen que hacer un recorrido, los amigos para llegar al rancho, cuando están allí, dicen, oye, ¿por qué no vamos a comer al pueblo? El pueblo 30 kilómetros, tal verano, calor, no sé cuántos. Y entonces coge la mujer y dice, ay, vale, sí, qué buena idea, vamos al pueblo. Y los amigos dicen, hombre, sí, qué bien, pues venga, vamos a comer al restaurante del pueblo. Se van todos a comer al pueblo, por unanimidad, vuelven ya al rancho y están así descansando. Y el señor de la casa, que era el que había propuesto ir al pueblo, dice, ostras, hemos comido bien en el pueblo. Dice, pero qué bien se está aquí en el porte, qué bien estamos y tal, no sé qué. Y entonces coge la mujer y le dice, oye, ¿y entonces por qué has dicho que fuéramos al pueblo a comer? Dice, hombre, yo en verdad prefiero quedarme aquí, pero he dicho lo del pueblo para que tú no tuvieras que cocinar ni nada. Dice, hombre, si yo ya tenía la comida hecha, a mí, yo tampoco quería ir al pueblo. Aquí ahora me va a sobrar la comida, tal, no sé qué, no sé cuántos y los amigos. Y vos, ostras, pues a nosotros ya después de todo lo que habíamos hecho en coche, tener que volver al pueblo, volver, tal, no sé qué, la verdad es que tampoco nos apetecía. Y esto es la paradoja, David. O sea, en el sentido de que fueron cuatro personas y cada una de ellas decidió ir a comer a un sitio donde ninguna de las cuatro quería ir. ¿Y todo por qué? Por la presión grupal. Muchas veces no decimos lo que pensamos cuando creemos que no va a ser aceptado por el grupo. Si yo creo que el grupo no va a aceptar lo que digo, pues no lo digo. Y entonces apoyamos muchas veces decisiones que no compartimos. O sea, somos capaces de apoyar, como en el caso de la paradoja de Aguilén, decisiones que ni siquiera estamos de acuerdo. Pues esto es un sesgo humano, natural, normal, que nos pasa, pero que nos lleva muchas veces a tomar malas decisiones. ¿Cómo aminorar el tema de la presión grupal? Pues, oye, trabajar el tema del abogado del diablo. O sea, en grupos, cuando se toma una decisión en grupo, al final lo último que se tiene que hacer es decir, vale, muy bien, hemos tomado esta decisión. ¿En qué aspectos puede fallar? Y que la gente se vaya mojando, porque seguro que saldrán cosas y nos ayudará a salir del sesgo de la presión grupal. Vale, estos son los sesgos del autoengaño que hemos visto. Ahora vamos al principio 3, que reconoce la incertidumbre y gestiónala. Esto es un experimento que se realiza preguntándole a personas una serie de preguntas. Nos vamos a quedar con la primera. Entonces, se le dice, a ver, Picasso nació o en 1896 o en 1881. Entonces, cada uno tiene que dar su respuesta. Pero aparte de dar su respuesta, tiene que decir el grado de certeza que tiene sobre esa respuesta. Es decir, yo creo que nació en las respuestas, 1896, y estoy al 100% seguro. También tenía que señalar que estaba al 100% seguro. O pienso que es al 90% seguro. O pienso que es al 80% de seguridad. Tengo el 80% de seguridad en la respuesta que ha dado. Muy bien, esto con más preguntas. Fijaros lo que son los resultados de esto. Mirar, del 85%, o sea, de las personas que dijeron que estaban 100% seguras de la respuesta que estaban dando, acertaron el 85%. El 15% que estaban súper, súper, súper seguros, no acertaron. Pero es que fijaros, del 90% de seguridad, fijaros qué niveles de seguridad estamos diciendo, ¿eh? Yo tengo el 90% de seguridad sobre mi respuesta. Pues resulta que solo acertaron el 66% de los casos. O sea, poquísimos. Y ya si nos vamos a los que tenían un 80% de seguridad, que es una percepción de mucha seguridad, eso es ya cerca del 50%, o sea, aleatorio, igual que los que no sabían nada. Claro, fijaros, esto es muy relevante lo que nos está diciendo en términos de incertidumbre. Es que no nos gusta la incertidumbre. Siempre queremos estar seguro de todo, aunque no lo estemos. No reconocemos la incertidumbre y preferimos creer que lo tenemos todo controlado. No, esto seguro que va a suceder así, esto seguro que no va a pasar, esto es imposible, tú qué dices, tú qué tal, no sé qué, pum, pum. Y vamos negando la incertidumbre y nos creamos una falsa sensación de seguridad. O sea, la realidad es la que es. Y entonces nosotros, muchas veces, y la realidad lo que tiene es incertidumbre. En épocas como las de ahora, como las que estamos viviendo, todavía más, porque nos encontramos con factores externos que tienen que ver, que nos afectan muy directamente al futuro más inmediato. Pero entonces, ¿qué es lo que nos ponemos? Uy, no, esto acabará ahora, ahora con esto que viene ya no sé qué, esto enseguida en tres meses, esto había gente que ya hace mucho tiempo iba diciendo que esto ya después del verano, cuando ya salgamos del primer confinamiento, tal, etc. O sea, todos tenemos hipótesis para todo porque a todos nos queremos dar una sensación de seguridad. Cuando lo mejor para gestionar la incertidumbre es reconocerla, saber que puede existir, saber que no lo controlamos todos, saber que nosotros podemos decidir algo, pero luego pueden pasar muchas cosas. Ahora, a lo que tenemos tendencia es justo la contrario, no, no, seguro, seguro, esto es así, no, esto va a pasar así, falsa sensación de seguridad. Para aminorar esta incertidumbre porque no nos gusta, ¿qué es lo que hacemos? Aquellas suposiciones, a nuestras opiniones, aquello que pensamos, les damos un estatus como si fueran verdad. Nosotros mismos nos creamos que nuestras hipótesis son verdad. Y esto es un mecanismo psicológico que nos sucede. Claro, dar a unas suposiciones el estatus de verdad nos lleva a que luego tomemos las decisiones que tomamos. Porque si esas suposiciones no son adecuadas y nosotros pensamos que sí, que son verdad, pues luego nos pasa lo que nos pasa. Fijaros algunas suposiciones que cogí de un escrito. Claro, ¿quién diablos quiere escuchar a los actores hablar? Esto antes de que apareciera, esto el presidente de la Warner Brothers, o en el momento que estaba empezando el cine hablado. Claro, si tú realmente piensas que nadie quiere escuchar a los actores hablar, entonces no te meterás dentro del cine sonoro. Claro, si tú estás tan seguro de esa verdad, pero no, resulta que a la gente le gustaba. Hay que reconocer la incertidumbre que resulta que igual sí, que a otros les va. O esta de los grupos con guitarras están en días de desaparición, esto también justo el año que aparecen los Beatles, es decir, esto es un gran qué. Y otro muy paradigmático es un fabricante de ordenadores en el 77 con la famosa frase de no hay razón alguna por la que un individuo deba tener un ordenador en casa. Buena suposición. Claro, si tú esto te piensas, que es lo que pasó en esta empresa, si tú te piensas que nadie va a querer tener un PC ni un portátil, entonces, ¿qué es lo que acabas haciendo? Lo que acabas haciendo es el... No acabas entrando en el negocio de los ordenadores. Vale, oye, no nos gusta la incertidumbre. Y como no nos gusta la incertidumbre, es el caso del huracán Catrina. ¿Qué pasó? Pues que hubo una gran inundación y dices, hombre, es que claro, es lo que puede pasar, es la naturaleza, que a veces las cosas pasan lo que pasan. No, los ayuntamientos y distintos ayuntamientos durante muchos años tenían un montón de informes diciendo que era muy vulnerable New Orleans a una inundación. No hicieron caso porque esto no va a pasar, esto es imposible, esto no es para nosotros, esto no sé qué, esto no sé cuántos, y las cosas no suceden hasta el preciso instante en que suceden. Oye, ¿cómo aminoramos el impacto de la incertidumbre? Buscando información relevante, ¿vale? O sea, para reducir incertidumbre, información, hay veces que la tenemos y hay veces que no, pero que no dejemos de buscar aquella que tenemos. Y sobre todo, más importante, distinguir qué son los hechos de la información que tenemos, cuáles son hechos y cuáles son suposiciones, opiniones o valoraciones, para que no hagamos de los aspectos subjetivos verdades. Oye, nosotros tenemos que tratar de decidir sobre la base de hechos y tenemos que distinguir los hechos de las suposiciones. Nos puede ayudar también a mejorar la toma de decisiones en tiempos de incertidumbre decidir sin precipitarnos. Oye, andamos todo el día corriendo, todo el día corriendo, y nos pensamos que nuestras decisiones son urgentes y esto tiene que ser para allá, esto no sé qué, tal, no sé cuántos, pero mirad, fijaros, decidir precipitadamente en un entorno de incertidumbre es muy peligroso. Si una decisión la podemos pensar y podemos esperar a ver si se va la incertidumbre, no tenemos por qué presionarnos y decidir de una manera precipitada. Antes de decidir, tenemos que decir, ¿es realmente urgente esta decisión? Y si en vez de ahora la tomo más tarde, pierdo algo muy relevante, y si no perdemos algo muy relevante, dejemos también dormir las decisiones hasta que se aclare el entorno de incertidumbre, pero no hagamos nosotros de decidir precipitadamente. ¿Por qué? Fijaros, el tercer aspecto para decidir en tiempos de incertidumbre es calibrar los riesgos. Pues en la situación de que a mayor incertidumbre hay mayor riesgo. Esto es así, o sea, en las situaciones donde yo voy a tener una incertidumbre mayor, entonces lo que le está poniendo es a la decisión muchísimo más riesgo y quien arriesgue necesariamente, la verdad, es que puede perderlo todo tontamente como en el caso de Chernóbil, que hicieron una prueba para ver si la central era segura sin calibrar los riesgos, entonces la prueba nos salió mal y entonces al final explotó la central. Por tanto, calibrar riesgos. La idea es, en temas de incertidumbre, desarrolla posibles escenarios, no te quedes solo con un curso de acción, no te quedes solo con una decisión, desarrolla posibles escenarios plausibles y calibra sus riesgos y luego desarrolla un plan de salida, por si las cosas no salen como tú tenías previsto, a ver de qué manera sales. En definitiva, en tiempos de incertidumbre, lo que decíamos, hay que tomar decisiones con mayor prudencia, con mayor cautela. Cuarto principio, ya para ir acabando, ten en cuenta que tus decisiones tienen consecuencias. Oye, las decisiones tienen consecuencias, podemos decidir lo que queramos, pero una vez decidido, las consecuencias están determinadas por la decisión. O sea, hay consecuencias y nosotros decidimos y esas decisiones tienen consecuencias. ¿Qué es lo que nos pasa? Tenemos una tendencia a creer que no va a haber consecuencias no deseadas, que las consecuencias van a ser lo previsible, aquello que nosotros queremos, pero con frecuencia nuestras decisiones tienen consecuencias no previstas. Y ocurre muy a menudo y las tenemos que tener en cuenta. Cuando los directivos de Enron estaban siendo fraudulentos con la empresa, ellos no estaban contemplando la consecuencia de que podían acabar en la cárcel, solo estaban contemplando la consecuencia de que se iban a enriquecer. Y esto nos ocurre mucho. Nuestras decisiones tienen consecuencias no previstas. Recomendación. Oye, analizar individualmente y también en grupo las posibles consecuencias de una decisión. O sea, no nos quedemos con la primera o con lo más evidente, que sepamos ver qué posibles consecuencias, más allá de lo que nosotros creemos, pueden venir. Y las negativas también hay que buscarlas. No engañarnos a nosotros mismos que todo va a salir bien, porque luego la realidad se impone y no todo sale bien. Y por último, lo que decidas, ponlo en práctica. Esto es básico, ¿no? Digo, hombre, lo que hagamos, pues que realmente nuestra decisión sirva para algo. Hay que implantar lo decidido. Ninguna decisión es buena hasta que alguien haga algo con ella. Los cementerios seguro que están llenos de buenísimas decisiones. Pero no, ¿eh? O sea, nosotros cuando estamos tomando una decisión, al mismo tiempo tenemos que ver si esa decisión es realizable, es aplicable. Porque si no, mejor que no la tomemos. Si va a quedar en el plano teórico, no lo queremos para nada. Las decisiones tienen que ser implantables. Y dentro de esto, dentro de esto, hay un aspecto que me gustaría compartir con vosotros, que es muchas veces gestionar el apoyo de los demás. Cuando nosotros tomamos una decisión, acostumbramos a tener muy claro cuáles son los beneficios para nosotros. Muy claro. Pero, ostras, ¿tenemos claro cuál es, cómo nuestras decisiones impactan a los demás? Muchas veces no se llevan a cabo nuestras propias decisiones porque no tenemos en cuenta el impacto que la decisión que yo estoy tomando va a tener en los otros. Y entonces, como los necesito, su concurso, su ejercicio, para que eso se lleve a cabo, no lo tengo. O sea, insisto, muy claro yo. Sí, yo lo que voy a ganar es lo que voy a ganar, pero siempre hay que tener en cuenta a quién afecta mi decisión, de qué manera le afecta, cómo puedo gestionarlo. En cierta ocasión, viví un caso de una situación muy sencilla, que era comprar para una fábrica tres microondas, para una empresa grande, para que las personas en el comedor no tuvieran que hacer turnos. Y entonces vino un directivo nuevo y lo primero que cogió es, se enteró y los compró. Claro, cuando aquella decisión, que tiene toda su lógica, etc., resulta que tenía un inconveniente muy importante, que era que estaban trabajando esto dentro de la negociación del convenio colectivo. Entonces, claro, se encontró resistencias. ¿Por qué? Porque tenemos que ver y tener muy claro cómo nuestras decisiones afectan a los demás. Y si lo tenemos claro, conseguiremos que se implanten. Y si no, pues nos harán la trabanqueta, nos pondrán impedimentos. Pues lo que os quería compartir con vosotros, estos cinco principios, identifica claramente tus objetivos, no te autoengañes y evita los sesgos, reconoce la incertidumbre y gestiona la, y ahora más, o sea, todavía mayor prudencia, reconoce más la incertidumbre, no busquemos certezas falsas, aceptemos la realidad tal y como es, ten en cuenta que tus decisiones tienen consecuencias y lo que decidas, ponlo en práctica. Pues un placer haber estado con vosotros. Cualquier pregunta, lo que tengáis, pues ahora me quedo con vosotros y abrimos el debate. Muchas gracias. Estupendo, señor Maella. Muchas gracias por su exposición. Y sí, ahora, si le parece, dedicamos unos minutos para compartir inquietudes o cuestiones o, en fin, planteamientos que nos llegan al chat de la comunidad de ForoE. Por ejemplo, voy a trasladarle ya una pregunta de Manuel, a ver cuál es su opinión. Si hay un sesgo subjetivo, y a esto sumamos que somos prisioneros de ideas propias, y a esto sumamos el marco de referencia del que nos ha hablado, ¿qué correlación hay entre una actitud de humildad y la óptima toma de decisiones? Bueno, personalmente, el nombre, ¿cómo has dicho que era? ¿Rocío? Manuel. Manuel, pues vaya, a mí me encanta el planteamiento personalmente, lo digo porque puede haber otras opiniones, me encanta el planteamiento de Manuel en el sentido de que la humildad para tomar decisiones es de las cosas que más nos pueden ayudar para tomar buenas decisiones. El hecho de saber que somos vulnerables, que tenemos sesgos, que tenemos dificultades, etc., tal como él nos iba contando, pues el hecho de, oye, de no ir tan lanzados y estar más atentos, al final de lo que se trata es de estar más atentos y ser más sensibles a la realidad. A reconocernos a nosotros mismos como personas y como personas que, oye, tenemos nuestra racionalidad, pero también derrapamos en términos emocionales y que eso muchas veces dificulta la toma de decisiones y la humildad nos puede ayudar mucho en todo este proceso de ganar en conciencia. Muchas veces nos gusta en la toma de decisiones aparentar una seguridad y una certeza y una certidumbre que no existen. La humildad nos obliga a acentuarnos las cosas, a plantearnos más las cosas y, sobre todo, aquello que decíamos, a ser más prudentes. Otra cuestión que plantea Nerea, señor Maella, cuando se produce el sesgo del prisionero de ideas, se comentó que para minimizarlo, usted decía, se podía escuchar pedir esta opinión externa, justamente un poco al hilo de lo que nos acaba de decir, ¿no? Pero ¿qué pasa si todas esas opiniones, dice Nerea, todas esas opiniones externas coinciden con tu sesgo? Vamos a ver, en principio, en principio, también sería un sesgo de confirmación, que sería otro, pero en principio, si coinciden, mejor. Pero siempre y cuando, siempre y cuando, a quien nosotros preguntemos, es a gente que sabemos que va a desafiar nuestras ideas. Si le preguntamos a un sí señor, o si le preguntamos a cien mil sí señores, que nos van a decir lo que nosotros queremos oír, entonces no nos va a ayudar nada. No nos va a ayudar a separar este sesgo nuestro de la cabezonería. O sea, continuaremos igual. Entonces, el preguntar a los demás, sí, pero también hay que ser valientes a quien preguntamos. Porque hay veces que no nos, hay gente que decimos, bueno, a este o a este, mejor no le pregunto, porque ya sé lo que me va a decir. Y como sabes que te va a decir algo que no te gusta o que va a desafiar tus ideas, pues prefieres preguntarle a otro que te dé la razón. Por tanto, en las preguntas también hay que ser valientes. Humildes, nuevamente también humildes, para ver a quién preguntamos. Ya. Señor Maella, ¿qué importancia le concedió usted a la intuición a la hora de tomar una decisión? Bueno, vamos a ver, más que hablar de importancia, volvemos a lo mismo. No lo he tratado el tema directamente, pero muchas veces la intuición también es un sesgo. Entonces, yo le concedo para las, hay personas que realmente son más intuitivos. Y entonces, bueno, pues les puede ayudar en el tema de, tienen la intuición al final, es una forma de conocimiento no formalizado que te ayuda a relacionar algunos determinados aspectos y que lo puedes hacer de una manera inconsciente. Pero que uno sea intuitivo no significa que se tenga que abandonar a su intuición. Que uno sea intuitivo es que eso te lleva a tener unas conclusiones, ¿vale? Y un curso de acción. Pero a partir de ahí, oye, aunque seas intuitivo, busca información, pregunta a la gente, desafía tus suposiciones. O sea, si eres intuitivo, genial. Ostras, pero desafía también tu intuición, ¿eh? Porque muchas veces, sobre el hecho de decir, no, es que yo soy muy intuitivo, yo soy muy intuitivo, y entonces al final ahí vamos metiendo todo, y acabamos decidiendo muchas veces sin rigor, metidos bajo el paraguas de que yo soy muy intuitivo. Pero vaya, lo intuitivo, la intuición es un don, ¿eh? De salida, ¿eh? Lo que pasa es que digo que también hay que desafiarlo. Ya, ya, ya. Señor Mael, ya vamos con la última cuestión. Cuando nos decía que queremos conseguir, ¿no? Justo al comienzo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la decisión? ¿Se puede decidir bien y no obtener los resultados que esperábamos? ¿Qué opinas? Sí, sí, sí. Bueno, es que acostumbra a ser algo bastante habitual. O sea, una cosa es si nosotros hemos decidido... Decidir bien, ¿qué es? Decidir bien es seguir unos principios. Que es el hecho de decir, oye, mira, pues yo sé lo que quiero. Cuando analizo la información no entro en sesgos. He valorado las consecuencias que hay. He intentado aminorar en la medida de lo posible en la incertidumbre. Me he cuidado de que esa decisión sea aplicable. Si tú has hecho estas cosas, has decidido bien. Lo que pasa es que luego a veces los resultados pueden ir de una manera o pueden ir de otra. O sea, esto es una cosa que nosotros hablábamos en nuestro primer libro. Esto era el caso, poníamos el caso de una persona, de una empresa que se trasladó a las Torres Gemelas días antes del atentado de las Torres Gemelas. Claro, entonces, ¿qué podemos decir? Que quien decidió ese traslado decidió mal. No, no es el criterio el resultado, si te ha salido bien o no. No, no es el criterio para valorar una decisión. El criterio para valorar una decisión es si tú has tenido en cuenta una serie de principios y si los has tenido en cuenta es que has decidido bien. Luego la realidad te da lo que te da. Lo que sí que sabemos es que si sigues los principios, generalmente acabarás teniendo los resultados adecuados, pero no siempre. Pues señor Maella, lo vamos a dejar aquí. Con esta última respuesta vamos a cerrar este encuentro que hemos compartido esta tarde en esta comunidad del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa. Así que le damos las gracias por habernos acompañado, por dedicarnos este ratito. Gracias.